Urgente Ecuador, 104 votos a favor, 18 negativos y tres abstenciones de 125 asambleístas presentes. La Asamblea aprobó una resolución que plantea iniciar el trámite de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, avalando el informe de la Comisión del caso Gran Padrino. Si hay 104 votos, esperemos que no se bajen a menos de 90 cuando sea definitivamente el juicio político, porque con estos 104 votos prácticamente Lazo está ido. Y ojalá que no se le ocurra al presidente Lazo convocar a muerte cruzada o disolver la Asamblea, porque ahí están nuestros hermanos indígenas que ya dijeron, si Lazo disuelve la Asamblea, el pueblo va a las calles. Se cierra el debate, colegas de asambleístas. Señor secretario, sirva certificarse la moción ha sido presentada por escrito de lectura y tome votación. Estamos de vida anota, señor presidente. Cumplimos con informar que hemos recibido el proyecto de resolución mocionada por la asambleísta Viviana Belor Ramírez a través del sistema de gestión documental, conforme a su disposición. Procedemos a la lectura y posterior votación. Memorando número ANEGP 2023-0033-DM, quinto 4 de marzo de 2023. Asunto, moción, aprobación y informe gran padrino de mi consideración. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Santo Domingo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permite poner a consideración la moción que detalla a continuación a fin de que se sirva a tomar votación dentro de la sesión 851. Moción, aprobación del proyecto de resolución que aprueba el informe de investigación y fiscalización del caso denominado el gran padrino elaborado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción. En anexo, sirva si encontrar el proyecto de resolución respectivo. Suscribe atentamente la presidenta de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en la Asambleísta Viviana Belos Ramírez. El proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Artículo 1, aprobado el informe del gran padrino de delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, elaborado y aprobado por la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado el gran padrino, con los siguientes cambios. Reemplazar la recomendación número 3 por el siguiente texto enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, en el grado de comisión por omisión al tenor de lo prescrito en los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal, por conductas analizadas, pues las conductas analizadas se adecúan al cometimiento de delitos establecidos en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, eliminar los tres últimos párrafos de la página 141 y toda la página 142, resultados previos en el capítulo denominado León de Troya, el informe perdido, artículo 2, notificar con el contenido del informe y la presente resolución a la Presidencia de la República, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral y al Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente, el texto final del proyecto de resolución, emocionado por la asambleísta Viviana Beló Ramírez y conforme a su disposición procedemos con la respectiva votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación y su curula electrónica, existirá alguna novedad, por favor, informar a nuestra Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente votación, tenemos 104 votos afirmativos, 18 votos negativos, 0 votos en blanco y 3 abstenciones, por tanto ha sido aprobado el proyecto de resolución, emocionado por la asambleísta Viviana Beló Ramírez. Los pronunciamientos de los ecuatorianos es que bien y están aplaudiendo a la asamblea porque al fin podemos decir que vamos a respirar y que vamos a tener elecciones, próximas elecciones. Si esto se da, probablemente tres meses, en seis meses tengamos nuevo gobierno. Un nuevo gobierno capaz de solucionar los problemas del Ecuador. Un nuevo gobierno que combata la delincuencia organizada. Un nuevo gobierno que no haga lo que está haciendo este gobierno nefasto. Pero quizás luego, ¿cómo terminaremos? Esperemos que en el país todo lo que se está haciendo sea por el bien de todas y todos los ecuatorianos. De niñas y niños que hoy deambulan por la calle pidiendo, pidiendo una limosna para comer. De gente que está en la más alta miseria, en la más alta pobreza. De gente que no sabe qué hacerse porque no tiene trabajo. El señor Lazo dijo que en cien horas, en cien minutos, primero luego en cien días. Y luego se hizo loco y no cumplió para finalmente alguien de un medio de comunicación le abriera la mecha a la pus que explotó. Hoy el país no lo soporta. Sabemos que Guillermo Lazo tiene menos del 12% de aceptación. Y eso es grave porque entonces significa que no tiene gobernabilidad. El gobierno corrupto y antipopular, hacemos un llamado a la Corte Constitucional. Señores jueces, ustedes tienen la llave para activar esta salida democrática. ¡Democrática! Esperamos de ustedes un estricto apego a la Constitución y la ley. Esperamos de ustedes sensatez y sentido del deber. Y sobre todo, no doblegarse ante presiones de un gobierno nefasto y corrupto. ¿Qué gana el país estirando las interpretaciones jurídicas frente a hechos innegables? Porque las pruebas existen y son contundentes. Sin contar que el mandato del señor Lazo está revocado. Con el contundente pronunciamiento popular del 5 de febrero, que el pueblo ecuatoriano le dijo no, ocho veces no, a la consulta mentirosa. Al país lo necesitamos cambiar, sí, tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo con urgencia. ¿Cómo? Unidos ecuatorianos. Que no más, que no más Guillermo Lazo en el Ecuador que le hacen daño. Cumplió su capricho, ya tiene su fotografía en el Salón Amarillo. Ya basta que nunca más un fascista esté en el poder. La inteligencia policial, no solamente del Ecuador, norteamericana, inglesa, que le decía aquí está con pruebas. Su cuñado y demás actores tienen vínculos con el narcotráfico. ¿Y qué hizo? Se guardó el informe. Por eso el día de hoy estamos sustanciando el juicio político, porque terminó escondiendo la información. Y esa es una prueba fehaciente para el día de hoy sustentar el despaso a un juicio político. Tuvo conocimiento del informe. Por supuesto que conoció el informe, sí. De igual manera, sabía cómo se venía operando el cuñado de por medio. Firmó un decreto, el 163, que le terminó dando plenos poderes. Tiene un minuto, señora asambleísta. ¿Para qué? Para que pueda hacer de las empresas públicas el lugar por donde penetrar el narcotráfico. Y el día de hoy tengamos las consecuencias. Ciudadanos sin salud, ciudadanos sin educación, ciudadanos sumidos de la pobreza y de la miseria, involucrados, captados por estas mafias albanesas, que el día de hoy han terminado lacerando y destruyendo a los hogares ecuatorianos. Por eso sustentamos el juicio político. Y no me vengan a decir, lamentablemente el tiempo, que no hay sustento. La Corte Constitucional presentó un informe, sí, que en la página 16, párrafos 6 y 7 lo señala, y doy lectura y con eso termino, Presidenta. Los juicios políticos, como su nombre lo indican, buscan determinar la responsabilidad política de una alta dignidad que, por la importancia de su cargo, debe sujetarse a un escrutinio mucho más amplio por parte del Poder Legislativo, según el jurista Raúl Cárdenas. Gracias, señora asambleísta. El juicio de la opinión, de la conciencia pública y de la confianza, porque existen funcionarios que, sin haber cometido hechos delictivos propiamente dicho... Finalizo. 104 votos, señor Lazo. 104 votos. 18 de los suyos y 3 abstenciones, que a lo mejor estaban viendo cualquier cosa, menos trabajar por la patria. Pero 104 votos a favor del juicio político, señor Lazo, creo que está ahí.